Las próximas horas habrá que irse viendo. Esto es la acción, ahí vemos. En el centro de la imagen se nota él que no está en buenas condiciones, se tira al césped. Insisto que ahora se coloca ese collarín en principio como medida de precaución. No sé si ha habido algún balón aéreo, ahora no recuerdo que ha intentado llegar a tocar. Parece que al final el debut de Toko Kambi va a tener que llegar por esta circunstancia en la que Terrier tiene que abandonar el Terrier.